El gobierno y Farc reanudan diálogos de paz para hablar de políticos ilícitos. El ministro de Defensa hace llamado a campesinos para que sustituyan las siembras. El año pasado fue el año de mayor reducción en área cultivada de coca en la historia de la ciudad. Senado aboga por el respeto a la mujer. Decimonios de violencia y maltrato fueron escuchados en el Congreso. Haber tenido esta sanación que duró tantos años para mí, porque esta es una sanación que duró tantos años. El Senado propone que los padres de niños enfermos tengan la posibilidad de contar con licencias remuneradas y tiempo especial para el cuidado de sus hijos. Se queda sin su seguro médico y pues ya tiene que seguir con sus hijas. ¿Cómo está el Servicio Integrado de Transporte Público en Bogotá? Consultamos con los capitalinos. Tampoco han promocionado ni han dicho nada. El proyecto del Senador Roy Banderas propone que los vici-taxis se legalicen y sus conductores cuenten con seguridad social. Que los vici-taxis, que son como las carrosas, sean legalizadas, sean protegidas. En La Paz Cesar se vive entre pimpinas de gasolina. El Senador Félix Valera denuncia que la población está en riesgo. Afortunadamente no costó vidas, pero que seguramente es el preámbulo, si no se toman decisiones, les tenemos la respuesta a la pregunta de la semana y lo que inclinan los senadores en la red. Bienvenidos a NS Noticias, el noticiero de los colombianos con Yair Espíritu Jiménez y aquí les habla Marisa González Cepérez. Y así es, a continuación la información más relevante que se origina desde el Senado de la República. Se reanudaron las conversaciones entre el gobierno y las FARC. El tercer punto de la agenda será el narcotráfico. A propósito de esto, Carlos Higuita habló con el ministro de Defensa y el representante de Naciones Unidas en Colombia. El ministro de Defensa aseguró que en el 2012 se erradicaron 34 mil hectáreas de coca y que los cultivos ilícitos van en defenso. El año pasado fue el año de mayor reducción en área cultivada de coca en la historia del país y quedamos con el número más bajo, según Naciones Unidas, de cultivos de coca en el orden de 48 mil hectáreas. Estas 48 mil hectáreas producen la cocaína suficiente para abastecer el mercado internacional de estupefacientes, según el representante en Colombia de Naciones Unidas contra la droga y el delito. Estimamos que el año pasado, entonces, con las 48 mil hectáreas, se producía algo alrededor de 309 toneladas de cocaína pura. Dijo que en 23 departamentos colombianos hay presencia de cultivos ilícitos, siendo Nariño, Cauca, Putumayo, Caquetá, Meta y Norte de Santander los más afectados. Aquí en Colombia, un kilo de cocaína pura debe valer algo alrededor de 2 mil y 500 dólares, en cuanto en Nueva York, por ejemplo, cuesta algo como 35 mil dólares. Y si llevamos para países como Holanda, Europa, puede llegar hasta 60 mil dólares un kilo de cocaína pura. Según cifras oficiales, en el 2012, las FARC recibieron cerca de 3 mil 500 millones de pesos producto del narcotráfico. Los senadores se pronunciaron sobre esta nueva etapa entre gobierno y guerrilla. En NS Noticias, así va la paz. Para los senadores, así haya paz. Los gobiernos cultivos ilícitos nos van a heredar otros grupos armados ilegales diferentes a las FARC. Lo que va a seguir, indudablemente, es que heredan otras mafias, otros planes, otras organizaciones, el tema narcotráfico. Claro que va a quedar un reducto, pero lo tenemos claro, van a quedar unas FARCREM dedicadas al narcotráfico. Que renuncien a la actividad del narcotráfico en todos sus frentes, que contribuyan a programas de sustitución social de cultivos en las zonas en donde ellos han tenido una influencia histórica. Es por eso que piden que haya un acompañamiento internacional para frenar el narcotráfico de la mano de una buena inversión social en las regiones afectadas por este flagelo. A lo contrario, muchos campesinos seguirán venerando la coca como un todo en varias regiones del país. En otras noticias, una acusada por la defensa de la mujer asumieron las senadoras en el Congreso. Las condiciones de pobreza, inequidad y machismo hacen que actos de violencia se repitan una y otra vez en los hogares, calles, instituciones y en la guerra. Es el caso de María Eugenia Urugia, una desplazada del departamento de Chocó, quien tuvo que huir de su tierra luego de sustituir los maltratos de grupos armados ilegales. Abusada sexualmente frente a tus hijos fue durísimo. En estos momentos yo digo y le doy gracias a Dios todos los días haber tenido esta sanación que duró tantos años para mí, porque esta es una sanación que duró casi siete años. Esta dura realidad también toca las puertas de las personas que han perdido su libertad y quienes exigen que les respete su dignidad. Hay una cantidad de connotaciones de violencia frente a las mujeres privadas de la libertad que parece que simplemente se esconden bajo el paradigma de que es el trato que se merece. Erradicar expresiones machistas exigen las expertas. Hay que tratar de derrumbar un poco esa cultura patriarcal, estos grandes mitos de la cultura patriarcal, de que de pronto si las mujeres, las violentanes, de pronto se las buscó. O sea, estereotipos como considerar que determinadas prendas de vestir son lesivas o que incitan a que una mujer sea violada. ¿Qué deben hacer las mujeres? Denunciar. No podemos silenciar. Hoy tenemos un sobrechisto de la violencia contra las mujeres, porque muchas de ellas son re-victimizadas cuando van a hacer las denuncias y romper los lazos con su agresor. Busca el apoyo de las instituciones para que éstas garanticen su seguridad. Y a propósito de la situación de las mujeres, este próximo domingo en Tienen la Palabra por el Canal Institucional a las 7.30 de la noche se abordará la problemática de la mujer en el conflicto armado. A continuación, algunos avances de este interesante debate. La violencia en el conflicto armado contra la mujer, el trabajo de la Comisión de la Equidad y el machismo serán los temas que abordarán las senadoras Lorena Ramírez y Marisa Martínez con la periodista y moderadora Margarita Vidal. El papel más importante que cumple una mujer es cuidar su casa y cocinar para su familia. Las invitadas rechazarán la justificación de la violencia contra la mujer, así como la sociedad patriarcal y machista en la que vivimos. San Agustín decía, la casa del hombre es el mundo, el mundo de la mujer es la casa. Ese postulado ya no es real, ese postulado ya no es obsoleto, hoy es anemógeno. También hablarán sobre la ley de feminicidio y la situación de la mujer rural este domingo a las 7.30 de la noche. En señal institucional, Tienen la Palabra. El transporte en Bogotá fue tema de debate esta semana. Hay algunos que dicen que el servicio integrado de transporte público es bueno, pero no hay mayor información y logística para que los usuarios lo utilicen. El senador Carlos Baena aseguró que los precios deben bajar. La mayoría de los bogotanos no saben cómo utilizar el sistema integrado de transporte. Quienes lo utilizan aseguran que es un buen sistema, pero que hacen falta puntos de recarga. Tampoco han promocionado ni han dicho nada, pero no quedan las mismas. Es difícil conseguir recargas, entonces hay que mejorar eso. Y organizadas, los señores son muy amables. A mí me han parecido genial. Para el senador Carlos Baena, reducir las tarifas de transporte no solo aliviará el bolsillo de los bogotanos, sino que ayudará a recuperar la inversión del sistema. No se baja la tarifa. La integración de las tarjetas del CID y las alianzas público-privadas fueron algunas de las soluciones dadas en el debate para mejorar el servicio. Gracias a una iniciativa del senador Roy Barrera, se reglamentará el bicitaxismo en Colombia, una forma de transporte que se convirtió en una de las alternativas más usadas, no solo en pequeños municipios, sino en grandes ciudades como Bogotá. Actualmente existen más de 8.000 bicitaxis que transportan cerca de 150.000 pasajeros que no tienen acceso al servicio de transporte, debido a la falta de cobertura de los buses tradicionales. Bicitaxis, que son como las carrozas, sean legalizadas, sean protegidas y no sean perseguidas como si fueran vehículos automotores contaminantes. Con esto se pretende que quienes viven de esa actividad tengan garantizada la seguridad social. El proyecto les garantiza su derecho al trabajo, impide que los alcaldes les atropellen, reglamenta las formas de prestación de su servicio y reglamenta un mínimo de seguridad social para ellos. El gremio de bicitaxistas deberá cumplir con todas las normas de tránsito. Los seguros, las matrículas de los triciclos, se van a viabilizar si se puede o no se puede prestar en esos vehículos. Con la reglamentación del bicitaxismo, un sector que lleva más de 20 años pedaleando, no solamente se pretende garantizar la seguridad vial de quienes conducen, sino de quienes son transportados. Alexandra Guerrero, NS Noticias, el noticiero de los colombianos. Survi es una joven que perdió su trabajo después de pedir una licencia para cuidar a su hija que padece de cáncer. Por muchos casos parecidos, el senador Honorio Galvis propone a través de la ley ISAC que se les dé licencia remunerada a los padres de niños enfermos. Tamina Nogales con los detalles. Survi es madre de Valeria, una niña de 7 años que padece de cáncer desde que tenía un año de edad. Ella trabajaba en una empresa, pero el cáncer de su niña se volvió más agresivo y tuvo que pedir un permiso especial. Nos supo ir al Ministerio de Trabajo porque la jefa inmediata de ella no quería darle el permiso. Entonces, en el ministerio nos dijeron que ella tenía derecho a ciertos días. Sin embargo, tres días después de regresar de la licencia fue despedida injustificadamente y la principal damnificada de dicho despido ha sido Valeria. Se queda sin su seguro médico y pues ella tiene que seguir con sus quimioterapias, con radioterapias y ella necesita como cuatro medicamentos diferentes al día. El senador Honorio Galvis es autor de un proyecto que permite licencias de 10 a 20 días para padres de niños enfermos. Una licencia remunerada para que puedan atender a ese niño enfermo. Esta es una ley que pretende proteger el cuidado de los niños y las niñas en Colombia. Casos como el de Survis fueron los que inspiraron al senador Honorio Galvis en la elaboración de este proyecto. Informó para NS Noticias Camila Nogales. El senador Félix Valera realizará un debate de control político para buscar solución a la problemática social en la paz esal que se encuentra en riesgo por el contrabando de gasolina. Por esta situación el pasado viernes se presentó un incendio que dejó siete casas quemadas generando un impacto social y económico que tiene preocupada a la comunidad. Que afortunadamente no costó vidas, pero que seguramente es el preámbulo si no se toman decisiones de que nos va a arrebatar seres humanos ahí en la paz. Para frenar el contrabando de gasolina del vecino país el senador Félix Valera propone Articule una política que permita que empecemos a sacar a esas personas que están dedicadas al manejo del contrabando de combustible ilegal y entren en una reconversión laboral. El ministro de Minas respalda esta propuesta para acabar con el peligro y la zozobra en la que viven a diario los habitantes de la paz. Vamos a trabajar en procura de buscar la formalización de esta actividad que entraña un riesgo muy alto. Con esta propuesta se espera que miles de familias de la paz puedan salir de la ilegalidad y así dejar de poner en peligro sus vidas. Los productores de papa tendrán un fondo especial para este sector. Será un incentivo que permitirá sacar a los paticultores de la crisis por los bajos precios. Según el senador Fernando Tamayo de los 5.2 billones de pesos que tendrá el albro para el próximo año buena parte será para ayudar a los paticultores. Va a tener un funcionamiento similar al que hoy tiene el sector cafetero. El gobierno mantendrá el control del fondo de fomento y trabajará en armonía con las asociaciones del sector. El fondo va a ser manejado mediante un convenio que hará el Ministerio de Agricultura con las organizaciones que representen al sector de productores. Los recursos serán girados a los campesinos cuando tengan crisis de producción o cuando otros factores amenacen la rentabilidad del producto. La idea es de verdad que nuestros campesinos encuentren en la aplicación de esta ley una opción excelente para recibir el apoyo del Estado en los momentos de crisis, en los momentos de dificultad. De cuatro a diez horas de permiso tendrán los funcionarios públicos si ocurre alguna calamidad doméstica. El tema es parte de un proyecto que en los próximos días pasará a la plenaria. Un proyecto en el Senado permitirá que los trabajadores públicos que tengan a cargo menores de 25 años, adultos mayores o en situación de discapacidad tengan de cuatro a diez horas de permiso. Este proyecto de ley lo que permite es una flexibilización donde mantengan y cumplan con sus obligaciones dentro de los horarios necesarios pero haciéndolo de la forma más cómoda pudiendo atender así esta gran emergencia que puedan tener en ese momento en sus vidas. El Senador Jorge Ballesteros incluyó un artículo para proteger a los trabajadores que enfrentan este tipo de situación. Los patronos, los empleadores vayan a no permitir el ingreso de padres que tengan una situación similar o peor aún que teniéndola vayan a ser desvinculados por supuesto generando allí una gran dificultad para el ingreso familiar. Para proteger a las familias, la Senadora Strip Sánchez pidió que se cobije con esta medida a familiares en segundo, tercero y cuarto grado de consanguinidad. Las comisiones segundas conjuntas aprobaron el proyecto que organiza el sistema de defensa técnica y especializada de los miembros de la fuerza pública. Uno de los principales aspectos que contempla esta iniciativa es la creación de un fondo para organizar este sistema. Este fondo será responsable de financiar este servicio de defensa de los miembros de la fuerza pública. Darle garantía y tranquilidad a los miembros de la fuerza pública en la medida en que se puede financiar sus defensas. La cobertura de este servicio de financiamiento del sistema facilita su representación en materia penal y disciplinaria. Para hacerle esa defensa técnica a esos miembros de la fuerza pública que han cometido algún delito dentro de su servicio, es decir, como activos. Sin embargo, algunos de sus miembros no serán cobijados por el mismo. Excluye los delitos de lesa humanidad, el tema de los falsos positivos, el genocidio, violencia intrafamiliar, actos sexuales abusivos, el tema de secuestro. Su financiación proviene del Fondo de Defensa Nacional del Ministerio de Defensa y de otros sectores. El presupuesto nacional. Y segundo, donaciones de fundaciones y organizaciones internacionales en acuerdos que hace precisamente el director del fondo y la gestión que hace el Ministerio de Defensa. Un debate sobre seguridad aérea en Colombia motivó a las autoridades nacionales a tomar medidas para garantizar la seguridad de pasajeros y tripulación. Los pilotos aéreos denunciaron que sus condiciones laborales y la infraestructura de los aeropuertos no garantizan la seguridad aérea. Estamos en una situación delicada y que en Colombia no han habido accidentes aéreos gracias a la concentración de los controladores y a la habilidad de los pilotos. El senador Juan Manuel Galán reiteró que las horas de vuelo y descanso para los pilotos deben ser reguladas para evitar accidentes. Hacer estudios científicos, actualizar la legislación normativa en régimen laboral para garantizar que los pilotos y las tripulaciones tengan los periodos de descanso que deben tener para realizar una actividad de operación aérea segura y confiable para los ciudadanos. En el mismo escenario, el senador Carlos Ferro denunció el mal estado de algunas pistas y radares en los aeropuertos del país. En los aeropuertos de Bucaramanga, de Pasto, en el aeropuerto de Santa Marta, en el aeropuerto de Barranquilla, en el aeropuerto de Bogotá, que son donde más se movilizan la gran número de pasajeros durante este año. El debate continuará la otra semana, donde se escuchará al director de la aeronáutica civil y las soluciones a las problemáticas del sector aéreo. El senador Eugenio Prieto anunció un proyecto que le generará más recursos a las universidades. Aunque por años se ha ampliado un punto en la cobertura de educación superior y ya 59 instituciones han recibido recursos de los 200 mil millones de pesos asignados por el gobierno, el senador Prieto dice que no es suficiente. 60% de jóvenes entre 17 y 21 años, por ver el sistema, es un tema de inequidad, es un tema de exclusión y por eso tenemos que seguir trabajando. El senador Liberal asegura que es necesario llevar la educación superior a las regiones. El 80% de la oferta de educación superior colombiana está concentrada en 6, 7 ciudades, por eso necesitamos llegar a las regiones con esa educación superior pertinente y de calidad y para eso necesitamos recursos. El senado vuelve a abrir el debate por la situación minera en Colombia para evaluar la situación de los trabajadores del sector y los daños ambientales que este causa. Un tema que se ha debatido más de una vez en el Senado sin encontrar una solución concreta vuelve a estudiarse. Esta vez la propuesta del senador Iván Náme es conformar una subcomisión que le haga seguimiento al tema minero. A la explotación minera sin un control real. Esta vez la propuesta del senador Iván Náme es conformar una subcomisión que le haga seguimiento al tema minero. Para que todo tipo de explotación minera dependa de un concepto que den las corporaciones regionales CAR y que tengan principal y prioritariamente como base el estudio del impacto ambiental en las cuencas hidrográficas. Las denuncias por daños ambientales cada vez son más frecuentes en los departamentos de Cesar, Antioquia y Chocó. Tenemos un impacto tan grande que ya se ha alterado ambiental e irreparablemente el entorno y por ello la preocupación y el debate que haremos con el vicepresidente del Senado, Félix Valera. El debate está próximo a realizarse para que el gobierno y el Senado puedan organizarse y hallar una solución a la problemática del sector minero. Y en lo que dicen hoy el senador Parmelio Cuellar del Polo Democrático. Con 16 años como parlamentario, después de ser gobernador de Nariño y ministro de Justicia, el senador Parmelio Cuellar asegura que no vuelve al Congreso. Esto se ha permeado mucho el dinero. Hoy las clientelas que apoyan al gobierno, esas clientelas tienen mucho dinero. Eso les permite tener unas comunidades que les agradecen las inversiones que ellos llevan. Siempre trabajó por sacar adelante las reformas constitucionales, el código penitenciario carcelario, la reglamentación de los microcréditos y crear un consejo de política criminal. Que le haga seguimiento a todas las conductas delictivas que empiezan a aparecer, que empiezan a crecer, con el objeto de determinar cuáles serían los correctivos oportunos antes del castigo penal. También trabajó por el tema de las basuras y el reciclaje y asegura que aunque no participara más en el Senado, nunca se alejara de la política. Senadores hicieron seguimiento a los acuerdos del gobierno con el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Aquí, algunas conclusiones. Colombia está a la expectativa por el devenir del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Legisladores hacen recomendaciones. Que revise puntualmente, con el Ministerio de Relaciones Exteriores, qué tipo de ordenamiento es hoy existente en el archipiélago de San Andrés. La inversión de 70 millones de dólares, la más alta en la historia del archipiélago, iría por buen camino, según la ministra de Educación, María Fernanda Cámara. Estamos absolutamente comprometidos con mejorar la educación, la calidad, la pertinencia, el acceso a la educación de los niños y jóvenes del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Según estas previsiones, el 2014 será el año de entrega de obras para el desarrollo de los isleños. Agradecemos a nuestros tuiteros sus respuestas a la pregunta de la semana. En esta ocasión, les preguntamos sobre el reporte por cuotas alimentarias. Las respuestas de nuestros seguidores a la pregunta. ¿Cree que centrales de riesgo deben reportar a quienes incumplen con cuota alimentaria? Fueron las siguientes. Arroba Líder 1977. ¿Qué pasa con las madres que no permiten a los padres ver a sus hijos? ¿Deberán ser reportadas? Arroba Luis Nedo Vargas. Sí, de acuerdo. Es mejor reportarlos que llevarlos a la cárcel y convertirlos en criminales. A trabajar y a cumplir. Arroba A Alberto H.O. Ya existen medios judiciales para obligar a pagar por alimentos. Queda de más reportarlos. Participe en el sondeo semanal. ¿Qué le cambiaría a usted al transporte público en su región? Envíe sus respuestas con el hashtag YoSoyNSNoticias. Les recordamos que en NSNoticias ustedes nos pueden escribir sobre los temas que les interesan y además participar a través de arroba senado.gov.co en la pregunta de la semana. Y ahora veamos lo que adrenan los senadores en la red. Arroba Juan Manuel Galán. Cualquier forma de violencia puede dar lugar a problemas de salud física, mental, sexual y reproductiva. Arroba Mercenado. Definitivamente el carrusel de la contratación en Bogotá le quedó grande a la fiscalía y vamos a terminar en nada. No es posible. Arroba Tere Garcenado. La falta de oportunidades en el trabajo, en la educación y la ausencia del Estado conllevan a que la mujer admita el maltrato. Vamos ahora a los temas para contar con nuestra compañera Alexandra Guerrero. En la ciudad de Cartagena se realizó el lanzamiento del libro Ley Cuarta de 1913, una obra dirigida a estudiantes, funcionarios, gobernantes y políticos para que conozcan sobre el funcionamiento del Estado y reglamentar sus derechos. Esto que habla de lo bien concebida que fue, de la fortaleza conceptual que tiene esa ley y de su capacidad para adaptarse a los cambios de los tiempos. Las comisiones segundas de Senado y Cámara se reunieron para deliberar sobre el futuro de los asentos de miembros de la Fuerza Pública. La comisión segunda ha afinado el análisis, los procedimientos, ha sido más estricta y eso va a evitar futuras, digamos, críticas en esos procedimientos. En el Congreso de la República se realizó una conferencia sobre el marketing político con Ángel de Castillo. Al evento va a que hicieron senadores y representantes interesados en mejorar sus estrategias de campaña a puertas de las próximas elecciones. Quiero plantear esta conferencia como una especie de reflexión, como una especie de pensamiento en voz alta sobre una serie de temas que están atravesando el espacio de la comunicación electoral, del marketing político y en general de la política. La plenaria del Senado aprobó mayores recursos para las universidades públicas, en especial para la Universidad Nacional, que ahora contará con una estampilla para financiar procesos académicos e investigativos. Esta estampilla está orientada a que en el término de cinco años se capten 1.2 billones de pesos para las universidades. 70% de lo que se recaude en los cinco años irá para la Universidad Nacional y el 30% para las otras universidades. Nos encontramos en los pasillos del camino.